Hola, José Ignacio. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Te veo que estás ahí atentísimo al entrenamiento de los chicos. Hoy toca el entrenamiento ya que está lo más centrado y concentrado con ellos. ¿Nos puedes asumir en qué consiste la iniciativa? Surge el por qué no todo el mundo puede practicar rugby, ¿no? Y jugadores con discapacidad física, con discapacidad intelectual, la vida misma. Salir a la calle y encontrarte diversidad de gente, ¿no? El rugby es un deporte con muchísimos valores. Todo el tema de equipo se desarrolla desde el primer momento. Integrar a cualquier persona dentro del mundo del deporte, para Avila es un orgullo tener un equipo de rugby inclusivo.